El combustible, el hecho de que sea ecológico, es muy importante, lo valoro también. Hay que ver que también influye el medio ambiente, o sea, todos queremos que en un futuro estemos todos mejor. Tenemos hijos, nietos, todos queremos lo mejor. También vale, es válido, es válido. La limpieza y el mantenimiento del horno es muy simple, muy simple. Se lo derivé a uno de los muchachos, que él se encarga todos los días antes de irse, le saca la bandejita de las cenizas y recarga la tolva. Nada más, lo limpiamos, lo mantenemos limpio y no tiene ningún mantenimiento fuera de lo común. Después, cada dos meses hago el servicio de todas, engrase. Es muy, muy sencillo y muy fácil. El servicio de postventa es muy bueno, está siempre las 24 horas a disposición. Tengo las dos amasadoras. Hace 12 años que trabajo con Tecnolens. Tengo dos amasadoras, la asobadora, tengo batidora, cortadora de pan, la MIMAC. Y siempre, siempre llamé y estuvieron, sea de noche, sea de día. Nunca me quedé sin poder producir, sea una correa, sean detalles, porque son máquinas muy buenas. Entonces, sea lo que fuera, Tecnolens estaba acá, el servicio de Tecnolens estaba acá para apoyarme. Bueno, la inversión es muy buena. Lo noto en muchas cosas. Primero, en la actualización, es más moderno, es más grande, cocina muy parejo, es mucho más económico. Cocinaba con un horno argental a gas. Era muy bueno también, pero la hora de cocción me salía a 346 pesos. Ahora estoy pagando 110 pesos la cocción. Hora, hora 110. Y realmente es una belleza. El otro lo tuve 10 años, lo entregué como vino, nuevo, nuevo. Son interminables, son máquinas para toda la vida. Pero, sí, el tipo de combustible es superior. Conserva más el calor. Tiene mejor cocción. Tiene más grande la parte de circular el calor, que lo ayuda a cocinar más parejo. Y, más uniforme, baja más detenidamente, no baja tan rápido como el otro. Tiene la puerta mucho más brindada, tiene un vidrio más, que la otra tenía dos vidrios. Este tiene tres, para no perder vapor ni calor. Está mejor hermético, cerrado. Este, el gas, muchas veces era un problema. Había hasta cuatro días sin horno, porque no me abastecían. Estaban de paro, o el camión no estaba en la zona. O tenían dos camiones para todo Montevideo, los demás iban para el interior. Y yo me tenía que arreglar como podía. Entonces, ahora yo tengo el pele en depósito, lo voy reponiendo todos los días, cargo las tolvas. Y tengo el horno, como yo lo preciso, todos los días. Tecnolens cumplió en todo sentido, como siempre lo ha hecho. Por eso sigo comprando muy buen servicio. Están siempre, siempre a disposición para el cliente. Le he comprado todas las máquinas a Filipe. Ahora la última compra que hice fue el horno a Pele. Buscando un poquito de modernizarme y la economía, que es a Pele. Fui muy bien asesorado. Muchas veces lo hablamos antes de arreglar el negocio, porque tenía otras obligaciones también. Y bueno, llegó el momento, se cristalizó. Conforme, como siempre, el Servies es de primera. Estoy tranquilo, estoy conforme y trabaja divino. ¡Gracias!